que debes evitar publicar en Facebook. Por el bien de todos, lleva tus rupturas amorosas, tus rutinas del gym y tus comidas nutritivas fuera de esta red social. Exageradas declaraciones de amor. Posts que ocupan la mitad del muro diciendo que tu novio es too much. Mejor guárdate euforia para la cama. Publicaciones que no estás haciendo nada interesante. Sentada en el sillón, como si nadie hubiera hecho eso antes. Iniciar una conversación. ¿A qué hora sales hoy del trabajo? Igual, territorio de WhatsApp. Criticar a tu jefe y compañeros del trabajo. Siempre es incómodo darse cuenta que tu cuenta privada de Facebook no era tan privada como pensabas. Ultrasonidos. ¡Felicidades, estás embarazada! Pero eso no significa que debes publicar las fotos de tu ultrasonido en tu muro. ¿Por qué la gente querría ver tu útero? Agresividad pasiva. Es triste saber que a quien considerabas tu amiga de pronto te da la espalda. Tú sabes quién eres. Por favor, deja de hacer eso y soluciona tus problemas por otro medio. Si fuiste o no al gimnasio. Seamos realistas. Tus 800 amigos en Facebook son solo eso, tus amigos, o al menos conocidos. No son tus entrenadores personales. Así que es muy probable que no les importe cuántos kilómetros corriste en la caminadora el día de hoy. Presumir tu súper comida. Eres incapaz de postear una foto de tu ensalada y tu pollo, ¿verdad? Así que deja de darnos envidia por no poder tener una alimentación como la tuya a base de semillas, lechuga y brócoli. Actualizaciones del clima. Puede ser que sueñes con dar el clima en la televisión, pero honestamente no es necesario decirle a cada uno de tus contactos que está lloviendo o que hace calor. Ellos también pueden asomarse por la ventana. Megalomanía. Sí, esa actitud de quien se cree solamente superior a los demás. Si estás leyendo esto, bien hecho, ya no somos amigos. Bueno, gracias Hitler, es un honor. Mire, estoy de acuerdo con varias cosas, con otras, bueno, hay más. Y siempre confunden nuestras historias. Y yo quedé, o sea, yo hice así, ¿sabes? Lo típico en las comiquitas que uno pestaña y que es tin, 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 tin. O sea, demasiado. Pero bueno, usted utiliza las redes sociales como usted quiera, pero siempre precaución. Precaución sobre todo si va a poner fotos de la familia y fotos de los hijos. Cambiando de tema. Fuimos a una, a las clases, a las clases de Exco, de nuestros amigos de Hook and Loop. Ey, buenísima, me encantó la clase de Exco. Que les voy a decir, lo tengo aquí anotadito, que significa excelente tejido cognitivo. Porque esta clase activa los tejidos conectivos y el colágeno. Es una maravilla. Yo hago ejercicio en mi casa o de repente hago en Hook and Loop. Pero yo soy muy floja. No, no, no. Me metí en esa clase de Exco y lo grabamos. Porque es que Carlitos, que es un boricua que se mueve tan sabroso y una clase tan rica. Y lo más cómico es que yo soy como la típica. Ustedes saben esos videos donde hacen una coreografía y siempre hay una persona que está como perdida y bailando a su ritmo. Bueno, algo así me pasó a mí. Porque la música estaba tan buena que yo cuando empecé a bailar, entonces todo el mundo haciendo su ejercicio. Y yo lo que me provocaba era chico, 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 chico. Y yo daba vueltas y tal. De verdad que yo decía, yo me veía así como que de afuera y decía, qué ridícula. Pero a mí me encantó. Yo les voy a recomendar esas clases de Hook and Loop de Exco, que se llaman espectaculares. Vamos a ver el video para que usted se contagie de esa energía tan sabrosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la modalidad se llama Exco Latin Workout by Jackie. La modalidad de Exco, que significa excelente tejido conectivo, viene primordialmente de la terapia física. Eso que surge de la rehabilitación, no surge del fitness. Con el tiempo, pues entonces se fue modificando y se fue pasando al campo del fitness también, hasta que cayó en las manos de la creadora Jacqueline Rodríguez, que fue la que creó el Exco Latin Workout. Ella fue la que creó la medida de utilizar el instrumento bailando. Exco significa, no bailando, sino con el ritmo de la música, con el beat de la música, es que vamos a hacer los movimientos. Esto significa excelente tejido conectivo y el tejido conectivo es lo que aguanta el sistema musculoesqueletal. Entonces, a través de los movimientos que vamos a hacer, que son movimientos atléticos con ritmos latinos, que de eso es lo que se basa el Exco Latin Workout by Jackie, de movimientos atléticos con ritmos latinos. Pues a raíz de los movimientos, cuando suena y provocamos este movimiento y este sonido, que se llama impacto reactivo, el impacto reactivo lo que hace es que estimula la regeneración de colágeno en el tejido conectivo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando movemos todas las partes que están contraídas en nuestro cuerpo, van a recibir ese impacto reactivo y estimula la regeneración de colágeno, por lo que te ayuda a generar el músculo más genuinamente. Entonces, vas a estar trabajando músculo protagonista y antagonista, porque tú vas moviendo y haces un poco de contracciones y trabajamos todo el cuerpo. Este ejercicio lo puede hacer todo el mundo, todas las edades, porque lo maravilloso es que tú lo haces a tu propia intensidad. Nosotros siempre, como intrusores, vamos a sacarte el máximo, pero la realidad es que tú lo puedes hacer a tu propio ritmo. Y a la gente de Chic Magazine, no podemos dejar de darles un caluroso abrazo por haber compartido con nosotros hoy, aquí en las instalaciones de Hucan Loop, una de las actividades más divertidas que tenemos, el Exco. Tenemos un sistema de entrenamiento donde lo funcional, lo aeróbico, el Exco y la diversión están reunidos para ti. Acércate que no te vas a arrepentir. Laura, Chic Magazine son lo mejor de lo mejor, parte de la familia Hucan Loop. Un abrazo. ¡Ojo, ojo! No le pagamos, no le pagamos a él para que dijera eso. Bueno, de verdad que fue buenísimo, porque hacer ejercicio, no es la típica peso, uno, dos, tres, el tríceps, no sé qué, no. Hacer ejercicio bailando es divino, además que te desestresa completamente y bueno, tú quedas con muchísima más energía. Nuestra querida productora Marvick Ruido también la vieron allí haciendo esta clase de Exco, porque es que este equipo de Chic Magazine es un equipo totalmente fit. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Por supuesto, le agradezco a César, a Carlito, a José, a Marijani, bueno, a todo el equipo de Hucan Loop, a Gaby con su team para adolescentes. Les agradecemos a todos por este trabajo que hicimos. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos, y al regreso invitados muy especiales. Tenemos a nuestro querido grupo de Tierra Adentro y también tenemos a Mariana Vega, que va a estar con nosotros aquí en Chic Magazine. Ya venimos, no te paro.